Llega la noche y me llamas Sé que tu promesa no acaba Eres el camino, la vida y verdad Con solo una palabra me sanarás Sé que con fe se mueven montañas Entre mi vida y mi casa Por medio de tu amor sé que puedo vencer Todo es posible, en ti puedes creer Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy En la mañana de hoy tuvimos un tema controversial como siempre con una participación muy enjundiosa, muy puntual, muy clara y honesta, profesional desde sus respectivos ángulos de los participantes, tanto de los panelistas como nuestra invitada de los martes. En este caso, pues la doctora, la coronel Gutiérrez, que es una mujer de quilates extraordinarios y como siempre nos presentó su posición, su postura inquebrantable del lado de lo que son los principios escriturales que la rigen. Nuestro querido hermano Luis, también radical como siempre, que eso es un valor agregado a él, estuvo en unidad con el planteamiento de la coronel, más que fue la panelista Yeili Ocampo quien realmente se centró en el punto de la pregunta. No se estaba consultando que si será abominación a los ojos de Jehová, el varón que se echa con varón, no se preguntó eso, sino que si las legislaciones de los países deberían regular y deberían incluir en su real saber y entender que la comunidad gay pueda unirse legalmente. Al respecto, pues quiero contarles un poquito de historia para darle contexto a eso y ustedes van a entender absolutamente de manera clara mi posición al respecto. Yo estoy en contra de toda injusticia porque toda injusticia es pecado. Entonces, discriminar es pecado, sencillamente. La cosa es así. Hubo una alianza más o menos torva, oscura, ilegítima, una especie de concubinato, una especie de relación pecaminosa entre la iglesia y el Estado. Y entonces, pues, tenían una relación de fornicación. Y no era la manera como Dios había establecido para que nosotros fuéramos reyes y sacerdotes, en la cual el poder político de los reyes estuviera avalado, consentido, patrocinado, subsidiado. Y en una puerta giratoria, el comité de aplausos de unos y otros y las prebendas de unos y otros se legislaban oficialmente en relaciones concordatarias. Los obispos, arzobispos y grandes pontífices ungían a los reyes, no importa que fuesen tiranos, y los reyes favorecían con su beneplácito y extendían su cetro para que estos jerarcas tuvieran cada vez más poder y más influencia y dominio sobre una sociedad analfabeta, que es la que existió hasta el medioevo. Cuando termina este periodo medieval, se inicia un proceso progresivo de separación de la iglesia y el Estado, sobre todo estamos hablando del mundo occidental, sin las Américas, por ejemplo, porque aquí no había ni iglesia ni Estado, estamos en Estado aborigen. Bueno, entonces estamos hablando del Occidente de Europa. Y entonces, poco a poco y progresivamente, se inicia un proceso, una marcha, un desarrollo de las cosas en el que el matrimonio se va convirtiendo paso a paso cada vez más en una sociedad de tipo legal, más que en un nexo de tipo religioso. Y es así como surge el matrimonio civil. En el matrimonio civil se pueden unir personas de diferente tipo de creencias, por ejemplo, un judío con un católico, varón o mujer, independientemente, pero un católico con un evangélico, un evangélico con un judío, etcétera, etcétera. Pero como es por lo civil, no lo están haciendo en el templo, ni en la catedral, ni en la sinagoga, no lo están haciendo allí. Y también personas con impedimentos de tipo eclesial o congregacional. Entonces, el matrimonio civil, entonces, ah, se puede casar negro con blanco. Sí, para uno será abominación, porque como lo dije en la mañana, para mucha gente negro era sinónimo de caenita. Pues así hemos tenido interpretaciones tan absurdas que viven diciendo que el anticristo es Putin, que el anticristo es Sarkozy, que el anticristo era Hitler, que el anticristo... Están en la cacería de anticristos y están en la cacería de brujas hasta el presente. Bueno, entonces, tenemos que, en nuestro deseo de sacralizar las cosas y de que todo sea limpio, ordenado y perfecto, lo cual es muy bien plausible y, pues, es un buen propósito, pero eso no nos puede llevar a pasar por alto los principios fundamentales, los principios de la sociedad. Entonces, si decimos, es que todo tiene que ser como Dios lo estableció en el principio, pues, entonces, no podemos educar a los hijos, porque en el principio Dios los hizo sin hijos. Entonces, ¿cómo los educamos? Entonces, no podemos decir que las mujeres no se vistan con prendas de varón y los varones con prendas de mujer, porque en el principio no había prendas. Se le atribuye a Dios, como lo escuchamos en la mañana de hoy, la palabra que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero el texto literal que está ahí en el Génesis, ahí en ese veresil del capítulo 2, dice así, versículos 23 y 24, voy a leerlo textual a la letra, Reina Valera 60, para que no digan, ay, es que usted lee por ahí tantas Biblias, dijo entonces Adán, dos puntos, ¿quién dijo? Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahí es el famoso Ish, Isha, Isha, la mujer varona que fue tomada de Ish, del varón. Por tanto, ese es el discurso, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí me dice el relato que Adán dijo eso. Ahora, ¿de dónde saca Adán esas palabras? ¿De dónde va a sacar la palabra padre y madre? Si no existían padres ni madres, no sabemos, o sí sabemos, pero pues no concordarían con una interpretación literal de que era un hombrecito en peloto que no tenía historia, sino si lo miramos sociológicamente y es un relato que fue escrito muchos siglos después y se le atribuyen esas palabras a los personajes, pues lo podemos entender. Entonces, vamos a ver nosotros después que en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 5, vamos a leerlo también a la letra, dice así, porque eso es lo que la doctora Jaylee dijo, le voy a dar el beneficio de la duda. Está Jesús enseñando sobre el divorcio y dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, lo que Jesús está citando de Génesis 2.24, está citando lo que está escrito, no está diciendo Dios dijo esto, está citando un principio. Yo solo quería presentar esto para mostrar el punto de que miremos bien cómo estamos leyendo. Pero vámonos al punto focal del matrimonio, si se debe legislar o no matrimonio para todo el mundo. Entonces uno dice, sí, para todo el mundo, pero desde que sean creyentes. Pues no, se pueden, los ateos también se pueden casar. Bueno, pero que sean heterosexuales. ¿Por qué? Porque los creyentes debemos ser heterosexuales en el matrimonio. Pero, o sea, también pensaban que los creyentes deberían ser blancos, caucásicos. Y los que no, pues mira, en el judaísmo los que somos gentiles ni siquiera tenemos acceso para los fundamentalistas hebraístas. No tenemos acceso a, ni siquiera a disponernos a obedecer las leyes. Esto para los, para tristeza de los que quieren andar bajo la ley, sino solamente bajo los principios noájidas, o sea, las leyes que le dio Dios a Noé, pero no las leyes que le dio Dios a Moisés. Esas son solo para Israel. Bueno, cierro paréntesis. Vamos a mirar entonces, brevemente, unos ejemplos. Porque si decimos el matrimonio civil es una barbaridad porque no debe existir, el matrimonio es instituido por Dios y la prueba es que Jesús inició las señales que Él hizo en las bodas de Canada de Galilea. Ese sí es un triple salto mortal con caída en la nuca. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, si decimos no debe haber ninguna clase de matrimonio sino el que esté instituido por Dios por Dios, entonces, vámonos a, ya que estamos hablando entre personas que comparten la fe en Jesús, Jesucristo. Al compartir esa fe, eso nos coloca en el universo del mundo cristiano. Bueno, y el cristianismo tiene su origen en el judaísmo. pues Jesús, el Cristo, era judío y los apóstoles de Él eran judíos y los seguidores de los apóstoles de Él eran judíos y la iglesia nació en Jerusalén y María, la madre de Jesús, era judía y José, el esposo de María, era judío y Juan el Bautista era judío. Entonces, pues bueno, todo este proceso nace en el contexto del judaísmo. Entonces, voy a mirar unos ejemplos de figuras de tipo místico, religioso, que podamos mirarlas independientemente del culto del judaísmo. Vamos a ver, así como el matrimonio lo encontramos, digamos, oficializado en el judaísmo y por ende viene a oficializarse en el cristianismo tomando como referencia ¿qué? Pues lo que está en Génesis y lo que está en Levítico. Entonces, estamos tomando como fundamento la Torah para nosotros, sea que vivamos una interpretación novedosa de la ley o estemos bajo la gracia o como quiera que sea, de todas maneras esas son las raíces. Entonces, miren esto, si hay matrimonio civil y debe haberlo para todo el mundo o no. Sí o no, voy a hablarle a los que dicen que no. pues entonces ¿qué hacemos? Por ejemplo, con la señal fundamental de la de la religión judía o del judaísmo que es la que pactaron Dios y Abraham que es la circuncisión judío que se respeta judío que tiene que circuncidarse el día octavo tin 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 y el que se quiera convertir al judaísmo pues tiene que cumplir con todo un gran proceso que incluye para los varones la circuncisión pero también existe la circuncisión desde el punto de vista médico clínico por motivo de salud una circuncisión puede ser recomendada por motivo de salud para alguien que tenga problemas de infección de hinchazón entonces lo mira al médico y dice hay que cortarle el prepucio pero el cortar el prepucio no es un acto religioso es una circuncisión por lo civil ¿qué? porque no es religioso no es en medio de un culto no es en medio de un shabat en una sinagoga no es algo por motivo de salud mira una más sencilla que forma parte del ritual del judaísmo que son las abluciones que son los lavatorios el lavarse las manos por lo cual inclusive criticaron a Jesús tus discípulos comen sin lavarse las manos hay que lavarse las manos para abrir el rollo de la Torah en la sinagoga tienes que tener pero es una figura una tipología pero tú también te puedes lavar las manos no por sacramentalmente por el judaísmo sino por motivos de higiene así como te puedes circuncidar por motivos de salud te puedes lavar las manos por motivos de higiene entonces les voy a contar una historia de niños mi madre quería que tuviéramos el cabello hermoso todos en la casa y entonces ella se inventaba una mezcolanza de aguacate muy maduro ya casi incomible amasado con aceite de oliva y eso se lo aplicaban tanto ella como ella se lo aplicaba a mi papá y creo que a mis hermanas también a mí me lo hacían sin aguacate porque me daba como un poco de asco entonces me hacían un masaje en el cuero cabelludo era cuero cabelludo porque ni siquiera cabello en esa época me cortaba muy pequeñito el cabello se llamaba americano el corte y era apenas una capulita ahí y un copetico y peladito por encima un poquito sin embargo me echaban aceite de oliva y me amasajaba mi mamá me hacía masaje en la cabeza pero no era para ungirme como rey ni como sacerdote ni como profeta no era que para que el cabello los folículos pilosos fueran fuertes y el cabello tuviera vitalidad de brillo entonces por motivo cosmético no por no por hacerme judío no era un acto de conversión mira quiero cerrar con una que también es clarita en la ley de acuerdo a la Torah hay que ir a Jerusalén tres veces se presentará todo varón delante de Hashem y tiene que ir a donde a donde el lugar que él escogió donde allá donde está el templo pero hoy por hoy tú y yo y cualquiera de nosotros puede ir a Jerusalén por motivos de cultura por motivos de turismo por motivos de negocios por motivos de estudio por motivos diferentes motivos a cumplir con el mandamiento entonces tenemos ejemplos tras ejemplos tras ejemplos de que no necesariamente matrimonio es sinónimo de heterosexualidad de de cumplimiento de las ordenanzas del eterno Dios de Israel no no desde que hubo la separación de iglesia con el Estado puede haber un matrimonio civil y también tú te puedes lavar las manos por lo civil y te puedes ungir el cabello por lo civil y te puedes circuncidar por lo civil o puedes ir a Jerusalén por lo civil son ejemplos estoy haciendo también un poquito de caricatura porque el tema es serio entonces lo mejor es en un buen ánimo y con una buena tónica sonreírnos y yo puedo entender las posiciones fundamentalistas y también puedo sonreír en medio de la seriedad y la solemnidad que sé que tienen quienes las exponen pero toda injusticia es pecado no podemos asumir esa posición de que no no se entra pero tampoco se deja entrar muy bien entonces no los quiero fatigar ahí tienen ustedes como se los prometí que les iba a cumplir presentando cada noche mi posición al respecto del tema del día todos tenemos ideas y me uno a las palabras de mi coronel Gutiérrez pues no tengo una gran experticia en tantísimas cosas pues claro que no pero como un ciudadano de a pie como un amigo de ustedes y como un hombre que tiene un entendimiento medianamente lúcido acerca de la historia de la humanidad y de la historia del plan de salvación entonces me atrevo a conceptuar públicamente un abrazo inmenso para todos y mañana continuamos llena la noche y me llamas sé que tu promesa no acaba eres el camino la vida y verdad con solo una palabra me sanarás sé que confesé mueve montañas entre mi vida y mi casa por medio de tu amor sé que puedo vencer todo es posible así puedes creer fiel y firme aquí estoy he venido a escuchar tu voz fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy he venido a escuchar tu voz fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy he venido a escuchar tu voz fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy fiel y firme aquí estoy he venido a escuchar tu voz fiel y firme aquí estoy fiel y firme 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 fiel y firme